Soy Yolanda Andrade, fotógrafa. Estamos en la sala de exposiciones de la Galería José María Velasco, que está en la calle de Peralvillo 55, en el corazón de Tepito, un lugar súper interesante. Y bueno, esta exposición fue concebida por el director de la Galería y curador también, Alfredo Matus, y es un contraste entre los diversos lugares que he visitado y cómo se va relacionando un tema con otro, encontrando cuestiones que son muy diferentes o que coinciden. Yo diría que el eje es la cultura popular, tal como yo la observo. Algo que las une también es, no solamente la cultura popular, sino temas como el paisaje urbano, la naturaleza muerta, la relación entre pintura de museos, de grandes pintores, y la pintura que de manera espontánea realizan las personas en la calle. El color, también la relación de un color con otro, la luz, la atmósfera. Observaciones que, naturalmente, están llenas de mi experiencia visual, de mi experiencia de vida, de las obras que he visto de artistas visuales. En México, las mujeres normalmente no hemos tenido trabas en cuanto al desarrollo de nuestro trabajo. No digo que en las otras áreas no lo haya, claro que lo hay, pero en la fotografía yo creo que irrumpimos de una manera total, espontánea. Una extraordinaria fotógrafa que tiene una obra excepcional, una mujer talentosísima, Mariana Jampolsky. Yo aprendí mucho de ella, fue un apoyo para mí en ciertos momentos de mi carrera y de mi vida. Es una amiga a la que sigo admirando, a la que sigo queriendo, su acercamiento a los grupos indígenas de mujeres, su amor por la arquitectura, no la arquitectura de los grandes arquitectos, sino la arquitectura que realizan las mismas personas, cómo desarrollan su casa, cómo la construyen. Yo creo que toda su visión, su técnica, muy depurada, su disciplina, su total inmersión en la fotografía, su generosidad también, el estar siempre abierta a escuchar a los otros fotógrafos, a los más jóvenes que ella, a impartir su conocimiento y cuya obra creo que ha enriquecido muchísimo la fotografía mexicana. La imagen siempre ha estado presente en mi vida desde que yo recuerde, no sé, tres, cuatro, cinco, seis años. Yo, aparte de mi obra personal, doy talleres de fotografía y cada vez es más frecuente que el grupo, cada grupo de estudiantes esté conformado por un mayor número de mujeres. Tuve uno donde había aproximadamente doce mujeres y un muchacho. Entonces, pues creo que ha sido un medio bastante bueno para la expresión artística de las mujeres. ¡Suscríbete al canal!